Ese día se dirá Es que hace mucho que me buscas Y lo que me gusta tengo Cuando hace un día Hoy me sentí con la esperanza de que un día Me quieras y algún día me ganar Tanto temprano serás bien Y yo seré un día de un día Y no tengo que lograr Es que hace mucho que me gustara Y yo seré un día de un día Y yo descansaría de que seas mi alma Porque tú me gustas Día de tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardio o temprano seré tu día Y yo no seré un día de un día de un día de un día Y tú te amarillas, dejadme a ti que no Descansarías de que no seas mi amor Pues tú me gustas, te irás de tiempo Y con mucho tiempo harás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardido temprano seré tuya, mi hijo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardido temprano seré tuya, mi hijo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tardido temprano seré tuya, mi hijo tú serás Me gustas mucho Y hazte de tu corazón Me gustas mucho tú